El gobierno de la Presidenta Bachelet y la nueva mayoría se dedica a dar explicaciones por las permanentes irregularidades que conocemos diariamente por los medios de comunicación. Y se han olvidado de la agenda pública, de las necesidades que piden ustedes. Más trabajo, más salud, más educación, más seguridad ciudadana. Y es por eso que los diputados de Renovación Nacional estamos trabajando, fiscalizando, legislando y representándolo en su distrito. Los diputados de Renovación Nacional seguimos haciendo la pega. En mi región de la Araucanía, las listas de espera han aumentado explosivamente. Le he solicitado al Ministerio de Salud que dé explicaciones por qué en la Ley de Presupuestos 2015 no solicitaba los recursos. Mientras otros están paralizados, yo hago la pega. En mi región, que es la región de Los Ríos, he solicitado a la autoridad máxima del Ministerio de Salud que dé cuenta e informe de por qué la baja hasta este momento de lo que es el programa masivo de vacunación contra la influenza. Mientras otros están paralizados, yo hago la pega. En mi región estamos cansados de la contaminación, por eso presenté un proyecto para que no sea el Estado el que pague, sino que las empresas que contaminan y tengan que además indemnizar a las personas y no solo reparar el medio ambiente. Mientras otros están paralizados, yo hago la pega. Estamos trabajando para darle mayor poder a las regiones, con un intendente elegido y con un gobierno regional que tenga mayores recursos y más autonomía para invertir en lo que realmente se necesita en cada región. Especialmente en nuestra región de la Araucanía, en que los gobiernos centrales siempre han invertido equivocadamente. ¿Quién más que nosotros sabe cómo invertir los recursos? Mientras algunos están paralizados, yo hago la pega. Frente a un pésimo sistema de transporte público, que gasta miles de millones anualmente de todos los chilenos, sigo pidiendo al gobierno la rebaja para el pasaje de nuestros adultos mayores, quienes son los más vulnerables de nuestra sociedad. Mientras algunos están paralizados, hacemos la pega. Porque no podemos permitir que nadie, por un gustito personal, ocupe sesgo biológico para predisponer a nuestros niños y a nuestras niñas contra carabineros de Chile, la institución mejor evaluada por los chilenos y las chilenas. Ellos no solamente resguardan nuestro orden público, también nos cuidan todos los días, dan su vida por nosotros. Hoy día nos toca a nosotros defenderlos a ellas. Mientras otros se paralizan, yo hago la pega. En la región de la Araucanía, este año hemos tenido la peor sequía de los últimos 50 años en nuestra región. Bien, yo quiero saber por qué todavía hay miles y miles de agricultores que no reciben la ayuda y siguen esperando. La verdad, nos preocupa tremendamente que el gobierno siga paralizado, el ministro de Agricultura, los serebis de Agricultura, y en realidad la gente relacionada con el agro. Por eso, ustedes, mientras están dormidos, mientras están paralizados, nosotros seguimos haciendo la pega. Nosotros seguimos en permanentes reuniones con sostenedores, con universidades, con padres y apoderados en educación, con profesores, trabajando para la carrera docente. Seguimos haciendo gestiones permanentemente, porque mientras algunos están paralizados, yo hago la pega. Es indignante y preocupante ver cómo este gobierno tiene paralizado a la región de la Araucanía. Vemos todos los días hechos que quedan en la impunidad y nuestros agricultores y transportistas siguen sufriendo la falta de un Estado de Derecho y de un gobierno que se preocupe de los terroristas en la región. Nosotros queremos defender a la región de la Araucanía. Y mientras algunos están paralizados, nosotros seguimos haciendo la pega. Tenemos un gobierno secuestrado por la CUT y, en cambio, estamos perdiendo la oportunidad de hacer una gran reforma laboral que beneficie a todos los trabajadores, que se haga cargo de que de una vez por todas las mujeres tengan igual acceso al trabajo que los hombres, que los jóvenes no cuenten su dinero ni situación económica para tener posibilidades de cochar trabajo. Nada de eso hace esta reforma laboral. Tenemos la oportunidad de defender una gran reforma laboral. Mientras el gobierno está paralizado y mientras el gobierno está secuestrado por unos pocos, nosotros tenemos que hacer la pega. Tenemos que defender a todos los trabajadores. Mientras el robo con intimidación, el robo por sorpresa, son los delitos que más crecieron en el 2014, hemos trabajado en oficiar al gobierno, exigirles explicaciones, cuestionar los mecanismos de medición que ha hecho el gobierno en la última encuesta de victimización, que ha modificado la forma de medir los delitos en Chile. Mientras otros están paralizados, yo sigo haciendo la pega. En Renovación Nacional trabajamos por un Chile mejor y más justo. Estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas, de todos los chilenos y chilenas. En Renovación Nacional queremos preocuparnos por los adultos mayores, por las mujeres, por los jóvenes y por todos quienes tienen sueños de país. Por eso les decimos con fuerza, en Renovación Nacional, ¡hacemos la pega!